¡Chamacos! Hoy, en el mañanero, por mayoría, los consejeros del IFE determinaron no solicitar a la Secretaría de Gobernación una cadena nacional para transmitir el debate entre los candidatos presidenciales. En el debate del Consejo General del IFE hubo argumentaciones muy bien articuladas, otras bien toreras, citas a la ley, exhortos a la buena voluntad. Lo que sí es verdad es que ese debate estuvo mejor de lo que será el que realizarán el domingo los presidenciables. ¡Órale! Y todo para que, si al final yo perdí, pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz. El bate calderón se aventó una pieza oratoria que desde mediados del siglo XIX no se escuchaba. Algunos mezquinos llegaron a pensar que la pieza oratoria tuvo algunos tintes electorales. En ocasiones, cuando todo parece perdido, un hombre queda de pie, la bandera en el puño y el himno en los labios. Ni López Velarde, ni López Portillo llegaron a tanto. ¡Órale! Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara. Y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Y siguen las campañas. Josefina Vázquez Quemas citó a debatir a Peña Nieto. El encuentro sería el próximo lunes en el espacio de Carmen Aristegui. Peña Nieto se reunió con académicos de la UNAM y se puso la camiseta de los Pumas, cuestión que ha indignado a nuestro jefe de escritores hasta el llanto. López Obrador aseguró que la negativa de los priistas a debatir se debe a que su candidato no puede articular una frase completa. Y Gabriel Cuadri, desde Guadalajara, aseguró que Elba no es un lastre. Y descalificó al ingeniero Cárdenas para dirigir Pemex. En el estudio, Rosario Guerra, candidata de Nueva Alianza a la Jefatura de Gobierno del DF. ¡Órale! El Mañanero ¡Órale! ¡Órale!